¿Qué tal, mis estimados? Vamos a hablar el día de hoy sobre los puntos más relevantes, sobre los dos comunicados que salieron por parte del Instituto Politécnico Nacional con respecto a toda esta situación que hay de la contingencia a la cuarentena y el coronavirus. En el primer comunicado del día lunes, el que salió a las 8 de la noche, nos mencionan como punto más importante que el semestre 2022 no se cancela, pero que las actividades presenciales no se van a retomar una vez que no esté el semáforo sanitario en color verde. Se menciona también una modificación para el calendario académico, en el cual se estipula una fecha límite para las evaluaciones ordinarias como el día 15 de julio, o sea, el segundo parcial y tercer parcial tendrán que estar concluidos para dicha fecha. Para el 17, 20 y 21 de julio se van a llevar a cabo los exámenes extraordinarios y tendremos inscripciones a los ETS el día 23 y 24 de julio. Los exámenes ETS se van a llevar a cabo del día 27 al día 30. Para el día 31 ya concluimos nuestro semestre, nuestro horrible semestre 2022. Vamos a tener vacaciones del 3 al 21 de agosto. Y las reinscripciones las vamos a tener del 31 al 4 de septiembre. Para iniciar nuestro siguiente semestre vamos a tener la fecha del 7 de septiembre. Están especificando que las fechas estipuladas son fechas máximas de realización, o sea que va a haber una flexibilidad para poder llevar a cabo todos los procedimientos, los trámites, etcétera, para que se cumplan dentro de las fechas indicadas. Debido a toda la situación sanitaria en la que se encuentra nuestro país, pues no existen condiciones para que se lleve a cabo una conclusión del semestre de manera presencial. Entonces están indicando que el semestre 2022 se concluye en línea. También mencionan en este primer comunicado que debido a las condiciones y a la situación en la que nos encontramos, a inicios del siguiente semestre se podrán tomar dos semanas para llevar a cabo asesorías o retomar aquellas actividades de laboratorio que no se pudieron realizar por la misma situación. Y que también van a haber medidas estrictas de sanidad para que podamos tener un regreso al semestre si es que el semáforo se mantiene o se presenta en verde. Y que vamos a tener este regreso de manera presencial a nuestras aulas y a nuestras actividades académicas. Por último, lo más relevante de este primer comunicado es que el examen de admisión se pospone hasta nuevo aviso. No hay una fecha para poder llevar a cabo nuestro examen de admisión. En el segundo comunicado, aquel que salió el día de hoy a la una de la mañana, nos menciona varios puntos acerca de la operación, de cómo vamos a llevar a cabo aquellos trámites administrativos, trámites que ustedes necesitan realizar para su trayectoria escolar, etc. El primer punto importante sería lo referente a las becas. Con respecto a las becas, si ustedes son alumnos que reciben una de las becas que ofrece el instituto, estas se van a extender hasta inicios del próximo semestre. También menciona que aquellos alumnos que hayan inscrito su servicio social en la fecha del 30 de junio del 2019 en adelante, todos ustedes ya tienen liberado su servicio social. Segundo punto muy importante habla acerca de los dictámenes y los desfases. Primero está indicando que se hace un reconocimiento de la inscripción y de las calificaciones. Esto significa que la manera en que se haya llevado a cabo tu inscripción o la manera en que se hayan establecido las calificaciones, estas van a ser válidas y no va a ser necesario dictámenes posteriores. Hay muchos casos cuando están egresando que necesitan realizar un trámite de reconocimiento de calificaciones. Ahorita, para este semestre, quedan reconocidas sin mayor problema. Luego nos menciona acerca de las personas que tenían un dictamen que concluía en junio o julio y les recorren un periodo de seis meses esos dictámenes de manera automática. También hace esa ampliación de tiempo para aquellos alumnos que tenían un dictamen de ampliación de tiempo que ya se les había acabado el periodo máximo de conclusión de estudios y tienen otros seis meses para poder llevar a cabo la conclusión de los estudios. Y por último, también recorre un periodo de tiempo de seis meses para aquellos alumnos que se les iban a desfasar las materias en el periodo 2022. Menciono también para aquellos alumnos de movilidad que no hayan podido, obviamente, concluir su movilidad académica y que hayan estado trabajando en línea con docentes dentro del instituto. Entonces, ellos van a poder inscribir sus materias del 25 al 31 de mayo. Otro punto muy importante de este segundo comunicado es la baja de unidades de aprendizaje, o sea, baja de materias. Van a poder dar de baja de materias cuando no hayan estado teniendo esta comunicación con los docentes, cuando ustedes no pudieron dar continuidad a las clases en línea, van a poder hacer una solicitud de la baja de materias realizándola a través del Departamento de Gestión Escolar, también en la misma fecha del 25 al 31 de mayo. Y menciona también la baja del semestre. Nosotros podemos pedir bajas temporales, pero hay periodos muy específicos para llevarlas a cabo. Para este caso, para el semestre 2022, van a poder ustedes realizar una baja temporal completa de todo el semestre, o sea, quitar todas sus materias, pero no tener ningún problema con ello. Y también lo hacen a través del Departamento de Gestión Escolar. Tengan mucho cuidado porque es diferente baja de unidades de aprendizaje a la baja temporal. La baja temporal es no haber estudiado nada y, digamos, haber pausado ese semestre. Y la baja de unidades de aprendizaje es dar de baja una o dos, pero no todas. Si quieres dar de baja todas las unidades de aprendizaje, entonces lo que tú tienes que hacer es pedir una baja temporal. Hace un comentario este segundo comunicado sobre las prácticas de laboratorio. Evidentemente no se pudieron realizar, entonces menciona que las academias pueden seleccionar cientos puntos que se puedan llevar a cabo de manera teórica con los alumnos y regresando en el siguiente semestre, en el 2021-1, las primeras dos semanas, tomar cierto tiempo para las asesorías y para llevar a cabo algunas prácticas que se consideren fundamentales. Menciona un apartado de trámites escolares y habla de los alumnos que tramitaron cartas pasantes, certificados, etc. Para todos aquellos alumnos que ya hicieron ese trámite, ustedes van a poder darle continuidad a su trámite en la página del CICERT a partir del 15 de junio. En esa misma fecha, para los alumnos que quieran empezar a realizar sus trámites, pues también lo pueden hacer a través de la página del CICERT. Y menciona que van a poder realizar reposiciones de credencial a través de la página de la DAE a partir del día 30 de junio. Ya por último punto de este segundo comunicado, habla que la movilidad académica queda suspendida hasta nuevo aviso. Y esos son los puntos más importantes que mencionan estos dos comunicados, que son de gran relevancia para la comunidad estudiantil, pero en general para la comunidad politécnica. Espero que les haya ayudado, que les haya servido. Nos vemos. Cuídense.